Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Baba Is You, este juego en el que tenemos que mover palabras para crear las nuevas reglas que van a funcionar en el tablero que estamos jugando y a ver pues aquí las reglas son el agua te para y cierra, pero no sé muy bien para qué cierra porque tengo por ahí un open para que no la líe con el open, tengo estas motas de polvo que no puedo hacer nada con ellas son decoración aquí porque no tengo su nombre y tengo flag y ki y el win ahí dentro, vale entonces tengo Baba Is You y open, o sea yo abro, el agua cierra y yo abro, vale, a lo mejor me interesa keys open por ejemplo, no? A ver, pongo aquí un open y pongo por ejemplo el key y ya con él, ah pero el key también debería ser push no tengo ningún push necesito algo que sea push, no? porque haciendo esto no funciona, vale baba is you and open necesito entonces cambiar el baba is you por otra cosa para que baba si abra por ejemplo key you and open pero me mato porque soy yo, aunque esté ahí baba y a baba no lo puedo empujar es que sin tener ningún push por ningún lado, cuida con esto el water is stop, entonces tampoco puedo atravesar palabras para coger el win sin entrar vale cambiar el open por algo por ejemplo he cambiado a baba por una llave a ver por qué tengo dos no puedo cambiar las dos a la vez, si hago esto la lío pero no, 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 no lo acabamos de ver estas cosas son decoración y no pueden dejar de ser decoración en ningún momento a menos que traiga el win tampoco puedo ser agua tampoco puedo ser agua no sé, podría poner algo así como flag and key is open, pero es que el is no lo puedo mover de esa fila lo puedo mover de toda, o sea, de fila sí, de columna la fila es todo lo que quiera, las columnas no porque al moverlo de uno en uno pierdo el baba is you por el camino y la lío no se me ocurre no se me ocurre por otras maneras me pone Uteris stop me debería parar por qué me deja usarme como llave si eso para porque está en estado shut shut vale más que stop vaya jaleo A ver, yo por poder, puedo poner cualquiera, soy una llave, o sea, así lo puedo mover ahora, no, no, pues tengo que mover el EasySew a la vez, y ahora soy una bandera. Ahora vuelvo a ser una llave, yo no estoy ganando absolutamente nada, con todas estas vueltas, y ahora vuelvo a ser Baba. Entonces, estos objetos los he movido, ¿pero me sirve de algo moverlos? No. Vamos a salir al mapa, no nos sale esta, vamos a ver otra. Centro de investigación, Bolt, tenemos uno nuevo, Ispush, vale, Ismove a la vez, el Ismove no se está, y a esperar que es a, a esperar, no sé que es a esperar, eso me tiene un poco, aquí tengo un Winai metido, entonces tengo un Defeat, tengo un Skull is Hot, tengo un Baba is You, tengo un Bolt is Melt, el Bolt se derrite, con los Skulls, vale. Y ahí tengo un Defeat que sacar que no me gusta nada. Y Keke también es Defeat, madre mía. Pero el Bolt no es... Vale. Pero el que hay que traerlo a Push me... a Move me vendría muy bien. Oh, puedo hacer que el Bolt se mueva solo, ¿no? A lo mejor. Entiendo, oye, tú, muévete. Te estás moviendo en la dirección que no me gusta. Vale, depende de para donde le de el último empujón. Vale, ahora con el Move... Y me ha destrozado ya... ¡No! Se ha derretido, pero no me lo ha destrozado. Oh. Pues para qué me sirve mover este... rayito. No sé. Vale, se me va a volver a subir. Vale, lo dejo a... a ver. No, es que ahora no lo puedo empujar. Bueno, sí que puedo probar una cosa. A ver aquí qué pasa. Si me dejase avanzar uno más, podría haber puesto Skullish Defeat y quitarle el Hot empujando el Defeat. Pero no puedo. Ah, sí puedo. Ah, porque el Skull es Hot, pero yo no me Melt. Vale. Vale. Ah, que ahora es Defeat. La madre que me parió, como soy tan imbécil. ¿Y qué me evita hacerlo yo? Que justo hago esto. Vale. Vale. Porque es eso. Yo me tengo que meter para abajo para sacar el Will. Y entonces hago Voltish Win y ya he ganado. Que, que, que ese ahí con Defeat... Vale. Necesito que no se derrita el rayo entonces. Vale. A ver. Que si pudiera dar la vuelta al revés. Claro, es que si no me ganan. Pero claro, si lo puedo empujar para este lado ya está resuelto. Y si lo puedo empujar para acá, para pasar por este lado no estaría resuelto. No hace falta hacer toda la vuelta. Ahí la liamos parda. Ahí también la liamos. Vamos a ver. Vale. Y si no quiero el Move? Aaaa. A que, que este no se le empuja. Meter al rayo por ahí tampoco puedo. Bueno, el rayo no empuja, ¿no? Se podría mover libremente por donde quisiera Vamos a ver Yo no sé cómo hacerlo para que se mueva como a mí me interesa Pero claro, si él toca una calavera la hemos liado Y aquí tampoco me sirve de mucho ¡Madre mía! Hoy no tenemos el día No acabo de ver este tampoco ¿Podría empujar más? No, no puedo empujar más porque la lío En plan Skullis Push O Move O sea, si yo hago esto, ¿qué pasa? Que la lío todavía más A mí no me interesa esto Por poderla puedo liar todavía más ¿Vale? Pero sigue estando el Skullis Defeat No hemos ganado nada ahí Que ya no está Hot ¿Vale? Pero necesito el Move a este lado A ver Vale, yo ahora te digo No, no te digo nada Pues si no hago un Eso Tú vas moviendo ahí No, ya la he liado Se deshace No, no, eso no puedo Y aquí te deshacías con este Con el Defeat o no Él puede pasar el Defeat Lo necesitamos Vale, 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 vale Entonces Yo necesito poner aquí el Defeat No, necesito A ver Ya la he liado porque he puesto este al borde Y no lo quiero al borde A ver si con el Move lo puedo arreglar No, porque necesito ir para allá Para apujarlo Vale, vamos a volver a empezar Muchacho, te pongo Aquí O de hecho Te puedo poner Ahí Y espero que ando para allá Vale, ahora te hago Vale Vale Ahora El Skull es Defeat El rayo se sigue moviendo Pero ya no es Hot Y ahora quito el Skull Entonces ahora el Skull no es nada Y yo podría pasar por donde El rayo ya no se va a dejar de mover Pero nada lo va a matar Pero si yo sigo empujando por aquí Con la que he liado Claro, yo necesito que algo empuje Pero no el Voltish Move Porque el Is Lo voy a necesitar Y el Move también Y si yo empujara uno más Dejo de ser Baba Es algo así Lo tenemos cerquita Lo tenemos cerquita Vamos a ver El Move lo necesito Lo que no necesito Es el Push Para nada Y solo con el Push me sirve Es que necesito dos ¿Verdad? No, si empujo uno más Me muero Pero el rayo no Vale, a ver Ya, pero si yo no tengo el Push Luego como hago para que vaya para arriba Y me empuje el Skull No puedo tener el rayo haciendo las dos cosas Lo tengo cerca Pero me falta algo Puedo usar el propio A ver Puedo usar el propio rayo Y luego sacarlo con En lugar de usar las palabras No, se derrite primero Necesito uno más Pero es que el Move Lo voy a necesitar luego No me está convenciendo esto Pero vamos a probarlo Ahora Necesito que Necesito que Necesito que Ya no puedo hacer el Push Empujo uno más La lío Aquí este Me sigue matando Y a él ya no le matan las calaveras Y así podría pasar A empujar el Skull Pero necesito sacarlo de ahí Para hacer eso Espera Y si no hago con nada Yo me quedo dando dos vueltas Ahí hasta aquel de arriba Es eso, ¿no? Yo lo único que necesito Es que no necesito empujar Esto con nada más Vamos a poner esto más para acá Entonces decimos Voltis Ah, no, no Más para Tanto no Que no puedo pasar yo Ahí sí Y ahí decimos Voltismo Yo puedo pasar esto Paso aquí Y ahora no tengo donde moverme Si tuviera Una más Un sitio más Yo me pasaba aquí En la vida moviendo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda Porque puedo seguir moviendo Aunque ya Baba no lo maneje Puedo seguir moviendo El Volt Si doy a las teclas Pachis en la mar No sé qué es A esperar Y por qué está traducido A esperar Y no el que Que El volte El move El push A ver No sé por qué Me voy a llevar Ahí el push De viaje Y si eso Hace algo Pero ahora El school es de fin Ya no me puedo mover O sincronizo Esto mejor Para que vayamos Los dos a la vez Y el tío Quita el school Pero No lo mataría Antes Lo tengo tan cerca 20 minutos Llego con esto No puede ser No puede ser Están siendo Especialmente Jodidos O es cosa mía Baba y Ju Que que No hay un Ispush Y Wallis Stop Que tampoco Hace mucho más Y el win Está fuera Ojalá poner Wallis Push Empujo la pared Y ya está Pero no me dejan Puedo poner Estos dos a la vez Baba y Ju Que que is push Y entonces puedo empujar A que que Y no hago nada Con eso Porque el gol Sigue siendo stop Hay otro que 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 Fuera O algo así Para poner Baba y que que O que que is baba O algo así Baba y que que no sirve Que que is you Si sirve ¿Para qué? Para nada Pues no tengo propiedades especiales Este que que Está El Wallis Stop No lo puedo cambiar Entonces ¿Cómo voy a pasar? Bueno Puedo poner ¿Me dejas construir frase Hacia arriba? En plan No es que Tengo que mover el is Y el you A la vez Para hacer algo así Estoy pensando En bajar el is you Hasta abajo Y entonces Poner Wallis you Escrito hacia arriba También Como que no 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 Ay la leche No veo ninguno Así en un plan Más o menos rápido Los veo muy rebuscados Vamos a volver A estos A ver Me dejé pendiente Este Que era una versión Más jodida De lo que había Yo el otro Lo que había hecho Es poner en horizontal Lo que me interesaba Para llevarlo Que aquí el Baba is you Poner en horizontal Lo había jodido Podría poner Lo que sí que podría poner Es el anda aquí Y el you Si me llega hasta abajo Entonces ahora tengo Baba is melt And you Y ahora ya puedo mover esto Y poner Baba is float Y esto sí Que me lo podría llevar No me interese Que todavía float ¿Verdad? Sí, sí me interesa Vale Aquí sí me interesa Pero aquí no Y ya pasó Joder Al lado de las de ahora Esta me costó un montón El último día Vale Ah, es el mapa Es el mapa No, no, no El poema Las rosas son rojas Las violetas azules El flag is win Y el Baba is you Aquí Lo que no hemos mirado Es este hueco Este hueco de aquí Tiene que significar algo Porque lo que podíamos hacer es Esto sí No Porque Baba is win No puede existir Esto tampoco Porque dejo de ser yo Y esta Vale Ahora soy un flag is you Pero ya no puedo empujar más Las banderitas Ni hacer nada Porque estoy encerrado Entonces tampoco es buen movimiento Este Eh No, no, no Siguiente historia Esto Lo mismo Soy flag Como soy flag No puedo hacer nada Esto No Vale Esto Claro que sí Vale Esto Y esto Y puedo aprovechar el hueco Y él Esto lo puedo sacar Lo que puedo intentar es meter Todas las rosas Ahora son banderas Y ya está Vale, vale, vale Avanzamos un pelín Vamos a volver a uno de estos A ver Hostia Este lobo imposible Laguna diminuta Baba is you Y aquí poner un nombre de estos No valía ¿Verdad? An key No An flag me va a decir lo mismo Vale Siguiente opción Baba is flag O Baba is key No No peneito No peneito El Unedit Usarlo Si no Esto deja de funcionar ¿A que sí? Vale El Solo tengo un is Oh, oh, oh Lo acabo de ver Si pongo Key is open And No Flag is key And Open Puedo hacer que me abra otra cosa Pero no tengo para empujarlas Oye, que se Vamos a ver que pasa Ay, me tengo que traer esas palabras Y el open lo he condenado Vale, espera A ver Esto pero Haciéndolo bien Vamos a ver Quita estas de aquí Para que yo esto lo pueda bajar más tranquilo Y entonces yo pongo por ejemplo Key is flag O flag is key Que eso me da igual Key is flag Ah, el and Lo he dejado ahí un poquito En caja de ti A ver si estoy a tiempo de sacarlo Me digan que sea Va de vuelta más tonta de dado Si podía pasar por debajo Vamos a ver Key is flag And Open No sé si es el mejor sitio para ponerlo Vale Ya, pero es que si no le puedo hacer push Para que me sirve Si no le puedo hacer push Para que me sirve esto Y esto nunca le voy a poder hacer push Es que no hay la palabra push No se pueden empujar cosas Madre mía Estoy rotando entre tres pantallas Que no tengo ni idea de cómo hacerlas Ah, esta la tenía muy cerca La estaba viendo y no a la vez Porque eso de mandar Tiene que ser con tres ¿No? Meto el voltismo Y ya me quita el school Eso ya lo he hecho ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo sin seguir Todavía no podría pasar Porque Se queda en school is the fit Ah, pero quito el school De arriba y ya no es the fit Pero tengo demasiadas palabras allí No hay forma de sacarlas para afuera Claro, es que yo me tengo que quedar Ahí dentro para poder bajar Para luego sacar el win Está clarísimo Que tengo que ponerlo solo con una Pero sincronizarlo Para que el volt de arriba Empiece a moverse después Como se puede empezar a mover después Llevándome yo una palabra Haciendo que él conecte La palabra del move Pero yo no puedo hacer Que se mueva después A ver Hay algo que no estoy viendo Voy a probar una cosa Aunque yo de contra la pared Se mueve Tu puta vida Pues ya está Vamos a verlo Vamos a probar esto Se mueves aunque yo de para arriba Pues ya está Ya está Joder Una de las de hoy He podido hacer Menos mal No, no Le he dejado justo en el único sitio Que no me interesa Vale, 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 vale Vamos a ir un poco a norte Vamos a ver la diepa Ventilarnos hoy un poco Conexión inalámbrica Pipe is stop Baba is you Flag is flag O sea que no puedo jugar con el flag Bog is defeat Que es Bog Que es Bog El a esperar Ese no lo sé Que es Flag rock win Y las tuberías se unen No Bog es el río verde Lo único que tengo que hacer es llevarme ahí esas dos palabras empujando muchas cosas Pero veo un poco difícil eso Yo no voy a poder atravesar nunca el otro lado porque Bog is defeat O sea que eso es imposible Lo que puedo hacer es A ver cuánto necesitaría para llegar allí Vamos a contar ficha Ahí llego hasta ahí Me queda un cuadradito Dos, tres, cuatro, cinco Yo creo Cinco palabras más aquí Madre mía Lo malo no es eso No es que luego hay que pasar otro is con otras cinco Algo así Le podría poner Cogis move Y que lo mueva el solo el is Vale, espera Primero necesito un cogis move Vale, ahora que puedo empujar el cog Me lo traigo por aquí Y entonces ahora necesito Poner un is Pero necesito un is Bueno, tengo el de abajo todavía Entonces lo dejamos así preparado Y ahora necesito poner un Ah Cogis move No hombre, no Vale, más o menos Esa parte yo creo que la tenía Aunque me la va a empujar de más De lo que yo quiero Eso ya con dos lo podría hacer Y luego lo que me falta es abajo La forma de llevar un ant Entonces Bueno Si con llevar un is Hay abajo Rock is win Pero no tengo rocas Entonces necesito hacer Flag is rock and win Vale A ver El ant este que no lo estoy usando Para llevarlo hasta allí Necesitaría muchas cosas Un robot Necesitaría como cinco cosas Y algunas las necesito ahora mismo Necesito El stop no lo voy a querer para nada Entonces se une a la lista de cosas Que voy a dejar aquí para empujar yo Push Me interesa llevármelo Lo más lejos posible Realmente es Aquí que se empiece a mover Para el otro lado Para que a mí me dé tiempo a hacer cosas El push ya no me va a volver a hacer falta Y el robot is tampoco Entonces Yo dejo preparado aquí Toda la lista Si un is Claro un is lo tengo que llevar arriba Y aún así tengo que montar el move De hecho el is Hay que montarlo Tal que aquí Y el Este is Hay que llevarlo allí Y el robot también para acá Para empujar todo esto ¿Vale? Y entonces ahora nos ponemos Unimos Perdón He dado yo ya de más Ah El robot ya no es push Agua en tu puta vida Va a empujar toda la frase Con el coge is move arriba Para que me libere Dejo una cosa más Para que quede al borde Y ya no pueda empujar más Y aquí es que con el robot Tampoco agraño nada Así es que me queda un montonazo Bueno la idea de esto sería Tú vas empujando el is Y ahí uno No puedo hacer flag is rock Porque tengo flag is flag A tomar por culo la bicicleta No me dejas hacer flag is rock and wind Pero puedo poner flag and rock is wind Y entonces tengo menos problema Con los is A este lado Vale vamos ahora a empezar Vale quiero empujar una Vale Lo dejamos por aquí pendientes Vamos a hacer esta parte Luego veo la de abajo El stop me sobra Necesito Ahora mismo un push Y entonces Que mal lo estoy haciendo Vale a ver Empujate una para allá Tú para acá Y vamos a probar ahora Esto El push lo he arrinconado Y no quería hacer eso Pero bueno Eso se puede evitar No me une el flag and rock A lo mejor cuando ponga el verbo abajo Si flag and rock is wind No puedo poner eso Que dos cosas sean wind Lo que creo que no puedo hacer Es instruir algo para el move Hacerlo para arriba y para abajo Una vez que esté a la derecha Una prueba muy tonta Si hago por un lado No entro por el otro Madre mía Voy a tener que buscar un par de De estas de hoy Esta la estoy rumiando La tengo ahí cerquita El robot no lo estoy usando Para nada El robot sigue por ahí Puedo hacer Go and robot is move Pero no puedo Rock is wind Pero no tengo ninguna rock ¿Verdad? Puedo usar algo para ir llevando las cosas De una en una Y no necesitar tanto Y tener tope El stop no lo voy a volver a necesitar Entonces si yo ahora pongo aquí Por ejemplo El move Y esta me la trae Y ahora le pongo el move ¿Vale? Vale He dejado ahí una Así no necesito tantísimas ¿Vale? Que la lío Que la lío No, no, espérate Que la lío Que la lío Vale, espera Vale Salvado Tengo que llevar otra cosa ahí Que no esté Utando No se me para El robot Necesito el robot Hpush Para que lo de arriba Se funcione esto Y el push ahora Espera Vale Necesito Si que te eches para acá Pero como me de tiempo Me voy a llevar al Pues ahora el robot Vispush Bueno, el robot lo podría llevar Para que se fuera el solo Con el move Pero bueno Vamos a hacer que le empuje El cojo Vale Ya me ha dejado ahí Al robot Vale Ahora si que me interesa Llevar el Is Vale Necesito un coj Is push Para empujarlo En el sentido correcto Un segundito Un segundito ¿Eh? Vale Entonces ahora El este Tú te empujas Para allá Y te llevas el Is Como un campeón Pim pam pam Pim pam pam Toma la casito Me la ha atravesado De más Hostia Espérate Que si que voy a necesitar El robot El robot El robot ¿Eh? El stop Que me llevo Al principio Tan chulo Lo mismo No Puede ser así O llevar primero El robot Y luego El El stop Lo voy a estar usando Ay que rabia Que se me acaba el tiempo Estaría un rato más Dándole a esto Pero me gustaría Acabar alguno Lo mismo Buscar alguna solución Laguna diminuta Esta me siento incapaz Voy a buscar esta ¿Vale? No hemos estado tan lejos Pues me he perdido Un paso Pero creo que es El paso Que había hecho Ya De Is flag O flag is key Me da igual Pero esto Lo tengo que llevar Para el otro lado ¿Vale? Ahora tenemos Flag is key ¿Vale? Todavía haberlo hecho Al remix Y ahora necesito Ser la llave Pero ahora soy Dos llaves ¿Vale? Entonces Vale Ahí hemos roto Un sitio Pero que es bastante útil Uno menos Y ahora ya puedo Uy Le he liado Vale Ahora soy baba Pero como me he quitado Esta de aquí Que es la clave Ya puedo sacar El win Y entonces Flag fuera Win dentro Is Y por supuesto Lo que me interesa Es que ahora Aquí Sea la Victoria No lo tenía Demasiado lejos Una vez he conseguido Ser las dos a la vez Mira Tenemos aquí una Isla diminuta No me jodas Que otra isla diminuta Hay la leche Pues otra vez soy incapaz Pues si hago flag is key Tengo dos No siempre puedo poner Babai You and win Y no sé Que pasará Si rompo Las dos llaves ¿Sabes? Vamos a intentar Primero Hacer lo mismo Me hago flag is key Me hago flag is key Es que ahora el water Y se stop No es muerte ¿No? Por el shot Claro Si yo soy key Me supone la muerte Vale Esa es la problema Que yo tengo Ay No puedo hacer esto Porque ya Me muero todas mis copias Pero necesitaría poner Un babai Is key A ver El flag Ahí me viene un poquito Más que no tengo flags La palabra flag No nos vale para nada Ahora volvemos Voy a probar A cambiar El Babai You and key Y soy otra llave Ahora vuelvo a tener dos llaves Pero ya no Voy a dejar este para otro día Simplemente le quería echar un vistazo No ha sido uno de los días más productivos Creo que hemos hecho Esta después de No, esta la he buscado Esta después de mucha vuelta Y lo que sí Las del otro día La La El primer punto Y el cero Pero madre mía Que poquito Y lo que hemos sufrido Tanto con Esta que no sale Y Y la tengo ahí Al ladito De Tengo que llevar las palabras Para allá a la derecha Pero me falta un pelín Y ¿Cuál otra? Esta Esta que no Tengo ni idea De por dónde cogerla O sea Es que no Porque en el otro Voy haciendo cosillas Y me sale No, no me sale Pero esta no tengo ni idea De por dónde Cogerlo Puedo poner un Babais Queque Pero se va a perder el You y no voy a hacer nada Queque push No sé Hacer algo con ese wall Poniéndole dos palabras Encima o abajo Pero no lo veo yo Me claro Pues puedo poner un wall is stop Is Queque Pero no Eso no son frases válidas Y tampoco puedo poner el is Porque el único is que tengo Está con el Babais Y en cuanto lo mueva Voy a dejar de ser yo Y pierdo Entonces no lo tengo yo muy claro Las palabras tampoco atraviesan No lo sé Voy a tener que Que tener un poquito de paciencia Para próximos capítulos Y vosotros también Que estoy grabando todo esto Todavía no Se ha estrenado el primer vídeo No sé qué tal va a ir esta serie Pero bueno Tengo un poco de relación amor-odio Con este juego Me mola mucho la propuesta Pero estoy llegando a un punto Que son ya tan intrincadas Y a veces es de Idea feliz Que hay como una única solución A los problemas Que me empieza a desesperar Un poquitito Pero veremos a dónde llegamos Con este Babais Y nos vemos en Minding and Plays Hasta pronto Y pueda empujar la lava Molaría Y ahora podría empujar la lava Me voy a quemar Pero no me quemo Porque no me meto Porque no me meto No me mató No me meto No me meto No me meto No me meto